¡Danilo! ¡Danilo! ¡Gol! ¡Danilo! ¡Rebote! ¡Viene Paolo! ¡Gol! Es la figura del fútbol peruano de este año y su nombre dio la vuelta al mundo levantando la copa del Mundial de Clubes con el Corinthians, pero siempre llevando la blanquirroja sobre sus hombros. Es lo más grande que te puede pasar como futbolista, hacer un gol en este tipo de partidos, cumplir todas tus metas, tus sueños, desde un equipo extranjero para guerreros, pero tan esperado por su pueblo, ¿no? Además, porque es el representante de su pueblo. Y es que Paolo es el ídolo del Perú entero, sus goles, entrega y hasta su humildad lo han convertido en el guerrero de los peruanos. Esto no para, ¿no? Este goleo con un título más, ya pasó, y bueno, mi vida, mi carrera futbolística todavía sigue. Pero su tranquilidad fuera de una cancha lo transforma en temperamento dentro de ella, con la selección anotó a Nigeria y Uruguay. A pesar que los números de la bicolor no son buenos, su amor por la camiseta se mantiene intacto. Yo me siento muy contento cada vez que juego por la selección peruana porque la hinchada está, ¿no? Por más que el equipo pierda, siempre va a estar, ¿no? Y cuando veo los estadios llenos, incluso, o sea, cuando estamos en camino al estadio ya, o saliendo de aquí a la Videna, este, la gente está afuera aplaudiendo y apoyando a la selección en todo momento. Y eso me parece ya, entra la adrenalina. Los hinchas lo admiran e idolatran. Hasta el presidente se sumó a las innumerables felicitaciones en las redes sociales. Incluso, hasta una melodía tiene el Guerrero. Él es Paulo Guerrero, un hombre luchador. Tiene como virtud su juego inteligente, su remate potente. Pero a principios del 2012 la canción de Guerrero sonaba incertidumbre. Incómodo en el Hamburgo fue suspendido ocho fechas en Alemania por esta fuerte falta en la Bundesliga. Su partida del viejo continente parecía inminente. Corinthians abrió sus puertas al depredador peruano y América Televisión recibió en exclusiva las promesas de Guerrero una y otra vez. ¿El deseo es ser ídolo del Corinthians, ser figura estrella de este equipo? Sí, definitivamente. Un jugador tiene que pensar así. Desde que llegué a Corinthians creo que llegué con un objetivo trazado, que es campeonar en el Mundial de Clubes. Y el goleador cumplió su palabra, haciendo realidad su sueño. Me soñé con ganar el título y pasar el gol de triunfo. En 2013 no estará frente a Chile, pero Paolo ya ha dejado un mensaje. Si antes adivinó el futuro, ¿por qué no podría pasar ahora? Y a todos mis compañeros, que mañana nos saquemos la mugre por el país, por el Perú, por nuestra camiseta. La alcaldesa.